¡Solos los dos! A mí me gusta la parte de esa canción que dice A mí me gustan bien grandes, que no me quepo Digo, no, volviendo al tema No, pues está donde Don Omar Ha ido el concierto de Don Omar Don Omar, Doncito Ya entiendo todo, claro Ya sé, ¿quién más está ahí? ¿Por qué estamos solos? Escuchame una cosa, espera, espera Porque el señorito del cual voy a hablar Se fue de vacations, ¿no es cierto? Estuvo ahí Para mí, mira, que entran imágenes Mira, mira, entra, poneme la imagen Estaba así el señor, mira, así de vacaciones Mira, poneme la imagen inmediatamente Mira, así estaba, mira Así estaba de vacaciones el señorito ¡Claro! ¡Qué hermoso lugar! Disfrutándonos, ¿cierto? ¿Dónde es eso? No sé, estaba ahí por todas partes del país ¡Ay, mirá! ¡Mirá, claro! Mientras nosotros, personas de conducta, de disciplina, de trabajo ¡Qué guapo! Estábamos aquí, haciendo nuestro oficio Poniéndole el pecho a la bala Las noticias tremendas del país Contando que Don Omar no actuaba el otro día Que el chino estaba buscando Que el coreano estaba buscando a Mari ¿Qué diría? El señor de vacaciones ¿Qué diría? ¡Muy guapo! Y ahora, ¿dónde está seguro? Está, pues, en Don Omar, claro ¿Tú crees? Porque de la vacación a Don Omar, seguramente Porque, espera un segundito Seguramente, porque es lo que él hace, ¿no? Claro Me voy de la selva a ver qué pasa No fui a Don Omar No fui a Don Omar ¿Cómo están, chicos? ¡Papuchos! No fui a Don Omar ¿Sabes qué? Yo sí valoro mi riñón Que voy a estar pasando un riñón por una entrada Sí, realmente Bueno, pero qué bien que has venido, hermano Yo sabía un tipo de conducta De trabajo, de oficio, como tú ¿Cómo? Salía de hacer la pega Porque fuiste a hacer pega a Santa Cruz Y venías a trabajar, obviamente Mira cómo cambias, ¿no? ¿Cómo, cómo cambias? Ah, y eso no es nada No sabes cómo cambia Ha cambiado de gustos musicales en estos años también ¿Has visto el videito? ¿Qué cosa? A ver, producción del video, por favor Donde Leonel nos muestra Cómo han cambiado sus gustos musicales ¿Quién es, papá? Yo soy rockero Yo siempre voy a ser rockero Haz con tu música Ay, bebé, cómo lo menea Es un lindo chiquillo Bien A pesar de que puede ser el mejor de los lindos chiquillos No me ha gustado tu cambio No, porque no podría ser chiquillo Digo, ¿qué? Pero, ¿qué dijiste? No me gusta No me ha gustado tu cambio A mí tampoco me gustó tu viajecito ¿Ah, sí? Sí, te voy a contar Que hay que te cuente por qué ¿Por qué? Porque, mira, mostrame la foto Don Daniel Ardiles Decker Ahora tiene nuevos amigos ¡Claro! ¡Ay, qué guapo! Y son amigos de Santa Cruz ¡Claro! ¡Qué lindo! No, pues, porque para los collas ¿Para qué estamos? ¡Claro! Todos amigos, camitas, hermosos, divinos, perfectos Todos de gym ¡Todos menos! No, claro ¿Para qué nos va a necesitar a nosotros ahora? ¿Para qué? Yo también quiero a esos amigos No, no, claro, obviamente, ¿no? Sí, sí Ay, mira, es un silencio Ya está Pero, chicos ¿Qué haces aquí? ¿Qué es la franca? A ver a la Simón Bolívar Creo que ya las taseritas están armando la vasita ¿Qué haces aquí? Terrible, está ¿El concierto de Don Omar? ¿No vas a ir? O sea, sí hay conciertos ¿No tenías tu entrada? Sí, aquí está mi entrada De estos dos Pero, claro que hay concierto de Don Omar ¡Ay, hola, Dani! ¡Ya, no, no! ¡Chao! Don Omar, no cantes todo Bueno, ya que esto es un drama de una pareja Creo que yo no tengo vela en este entierro Conteo, por favor Conteo Atentos Tres Dos Uno Al aire Bienvenidos a todos Esto es Aquí En Vivo Salí con tu mujer No Es una de las canciones de Don Omar Por supuesto, claro que sí Don Omar en concierto Finalmente sí Después de que desaprendieron a su hermano Sí Don Omar está a punto de romper todo En el estadio Hernando Sí les nota ¿Por qué nos obligan a retirar? Estamos sobre la acera En un lugar público Que yo me quedo con ustedes Si ustedes quieren tenerme de garantía Fueron horas de incertidumbre para miles de fanáticos del reggaetón Los organizadores del concierto de Don Omar Pasaron la noche en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimo No cumplieron con lo que ofrecieron Según el Viceministerio de Defensa del Consumidor Bueno, justamente hay un incumplimiento por el proveedor Y es por eso de que nosotros vamos a hacer la sanción correspondiente de 10.000 UGVs Ante el incumplimiento porque no se han presentado los artistas ¿Cuántas personas se han presentado? Bueno, aproximadamente hay 12.000 entradas que se han vendido Esa información la tenemos ya que el proveedor ha facilitado Estuvieron alrededor de 10 horas en la FECC Y esta mañana salieron de las dependencias policiales Héctor Landrón El hermano de Don Omar salió de esta manera Y no quiso declarar sobre él Pasaban las horas y los fanáticos no sabían si se iba a realizar el concierto Hasta que Don Omar publicó en sus redes sociales Que ya estaba camino a Boliviar En tu rumbo fijo Agradecido de mi madre, mi padre, mis seres queridos Mi tía, mi tío, mi prima, mi primo Anunció que se presentaría este viernes en La Paz y Sábado en Santa Cruz Además detalló el estado de su vuelo desde Estados Unidos a Bolivia Finalmente The King of Kings del reggaetón Arribó de esta manera a territorio nacional Algunos videos tomados por los fanáticos reflejaron el momento Anunció que se presentaría este viernes en La Paz y Sábado en Santa Cruz Además detalló el estado de su vuelo desde Estados Unidos a Bolivia Y finalmente se concretó el concierto para este viernes en La Paz Pero qué es lo que dice la gente de todo lo que pasó Esto es lo que opinan ¿Pasarla bien? Bien Claro ¿Cuánto tiempo esperaron? Desde mediodía Pero ya ¿Pero ya, Don Omar? Obvio, pero ya, ya Por fin ya ¿Pero es todo lo que pasó? Oh, una desgracia, pero ya por fin Una vergüenza, pero más bien que estamos ya aquí en Don Omar ya Man, bien vacío, no hay gente ¿No hay gente? Ay, ayer había más gente que hoy día ¿Por qué será? Porque nos ha fallado, pues ya dos veces, tres veces ¿Cuánto les afecta esto a ustedes que son los que ven en la ciudad? No, pues ya mucho, porque hemos comprado nosotros a 380 Pues estamos dando a 100 bolivianos, a 150 Curvas, a 150, a 100 No hay mucha gente No hay mucha gente No hay Como ayer, no hay Ayer era sufrir Bueno, ¿cómo están compañeros? Leo, buenas noches Más tranquilo Dani, buenas noches, bienvenido Hola, Denise Tranquilo, tranquilo Ahora sí, bien, hay conciertos finalmente Empecé a irme a ver Sí, bueno, hay conciertos, sí se ha confirmado Y el concierto de Santa Cruz se trasladó para el día sábado Sin embargo, como escuchábamos en la nota Hay mucha gente que tuvo que regresar Tuvo que prestarse dinero Porque vinieron desde Cochabamba De otros departamentos Con la intención de participar Bueno, pero dice el artista y la producción Que es algo absolutamente ajeno a Don Omar Lo que ha sucedido es un tema de la empresa aérea De todas maneras, debería haber alguna asunción, ¿no es cierto? No, por supuesto que sí ¿Saben qué me duele en el corazón? Que definitivamente puede ser fortuito Puede que en su momento debió ser un hecho aislado Pero se van sumando todos estos temas en La Paz Y está tan difícil hacer un show serio Que la gente ya no quiere ir a comprar entradas A menos cuando el artista está subiendo a escenario Ahí recién se animan Ya no hay certezas Es verdad, hay mucha incertidumbre Y eso es lo que preocupa también Porque decían que muchos artistas Ya no van a querer venir a nuestro país Por esa incertidumbre que existe Pero bueno, queremos ver qué pasa a esta hora de la noche Y nuestra móvil está precisamente junto a Fernando Cortés En Puertas del Estadio Hernando Siles Queremos conocer de qué manera se está desarrollando El ingreso, qué se sabe, Fernando ¿Cómo estás, Denis? Bueno, te comento que hay algunas personas Que aún van llegando acá al estadio Para este concierto de Zion y Lennox Además de Don Omar Lo que nosotros podemos escuchar es que ya ha empezado el concierto Tú verás que son varias personas que también han venido acá A Puertas del Estadio Hernando Siles Nos encontramos en estos momentos en el ingreso de lo que es Superbit Y bueno, los jóvenes Algunos que todavía van llegando seguro atrasados Y otras personas también que todavía te comento Se sigue vendiendo entradas Los revendedores hemos escuchado Que todavía están ofreciendo los boletos Para que se ingrese al concierto A ver, vamos a hablar ya con algunos de los jóvenes Que están disfrutando acá Día, buenas noches Buenas noches, están disfrutando el concierto ¿Qué les parece? ¿Qué? Muy bien ¿Me han entrado o no? Estamos desfuerando a un amigo Gracias ¿Les pareció todo lo que hubo con el hermano de Don Omar? Y todo eso No, muy triste Pues hubo, por ejemplo, mi compañera No fue al final al concierto ayer Porque el día teníamos examen Tuvo que ir a un examen Y el día no fue 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 Porque ha habido gente Que no fue Programado para venir a este concierto ¿Son fanáticas de Don Omar? Jóvenes Una canción tal vez A ver A ver la de Un saludo Un saludo Un saludo Una, dos, tres Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por estar donde estoy Eso, gracias chicas Ahí está entonces Como tú lo ves, Denise Las personas disfrutando Con los amigos Con los familiares Algunos todavía entrando A ver, me voy a acercar A ver las vendedoras Buenas noches Todavía están veniendo a entrar Solamente que no vino mi pareja Entonces las estoy vendiendo Las dos que tengo Las que me compré Ochocientos Y las estoy vendiendo En quinientos ¿Y gente? ¿Por qué? No, ya rebasó las entradas Se cerraron las boleterías Porque se agotaron Han perdido Una buena Un mil Último Vecientos No voy a entrar A su carita Gracias Bueno, oye Fernando Como tú lo ves La vida se está ofreciendo Los boleterías Fernando Fernando, si nos escuchas Por favor, tú decías Que el concierto ya empezó O sea, ya empezó Con Don Omar O es todavía Esa previa que se realiza Teníamos un artista nacional Que va a estar Interpretando música urbana Para poder arrancar Con este concierto ¿Qué se sabe? ¿Ya está en escenario? ¿O todavía no? Tenemos algunos imperfectos Fernando, danos unos segunditos Por favor Mientras nosotros Vemos las imágenes Precisamente de lo que está ocurriendo Hay mucha gente Que está realizando la fila Recordemos que habían Personas que incluso Han dormido Han llegado de otros departamentos Con la intención De ver a su artista Estamos viendo Gran cantidad de personas Sin embargo Evidentemente Hay precios Que también Están descendiendo Que no se ha podido vender Que no se logró Yo creo Yo creo que tiene que ver con eso Con que mucha gente Al momento de decidir El interior del país Cochabambinos O tarijenos O orureños Eligen O voy a Santa Cruz O a La Paz Ok Elijo La Paz Y no es fácil Ayer se suspendió Y hicieron un gasto Quizás hoy tenían trabajo Tuvieron que volver Complicada la situación Obviamente Es un perjuicio Pero son cosas que pasan Lastimosamente Estas cosas pasan En este caso específico Sí Son cosas que pasan Porque parece que realmente Fueron factores exógenos A la organización A la producción Un imponderable Como dicen O sea que no se puede ponderar Un imponderable Son casos fortuitos Pero suma Y le da mala calificación A la ciudad de La Paz Cierto En otra ocasión Si es que tienes Un mega concierto Y gente por ejemplo De Latinoamérica Que quiera ver El partido Perdón Que quiera ver los conciertos Pues no va a viajar A Bolivia para verlo No porque no va a tener La certeza De que se va a realizar O no De todas maneras Habrá que ver Que dice el contrato Para este tipo De casos fortuitos Será que habrá Sanciones o no De que manera También se va a tratar De compensar a la gente Será que se cumple Con el horario O les dará un poquito Más de tiempo Solicitando a la gente Y así compensa Y así compensa Todo el esfuerzo Y bueno La suspensión Desde una jornada Y de igual manera Veamos de que manera Se desarrolla En Santa Cruz Porque hoy Tenía que ser Concierto de Santa Cruz Pero ya se ha confirmado Que va a ser mañana Va a ser mañana Y tal vez sea La misma situación Para muchas personas Que no puede No de hecho De hecho Bueno En instantes Estaremos contigo Fernando por favor Para conocer Sobre el concierto De Don Omar Por ahora La gente ya va Ingresando al estadio Leo Tenemos consejos En Viva Somos diferentes Porque diseñamos Planes que se adaptan A tus necesidades Sí Combina cualquiera De los servicios De TV digital O telefonía móvil Instáralos tú mismo Y obtén un plan Que se adapte a ti Solicita tu plan Llamando al 103 Ingresando a www.viva.com.bo Viva Somos eso Que tanto Tanto esperabas Volvemos acá Por favor Porque les quiero contar Una cosa Vamos a cambiar Esta noticia La verdad Hoy la leí Primero pensé Que era un bulo Internet Y después No, es real Dani Alves Aprendido Por un supuesto caso De violación De abuso Vean esto De esta manera El jugador brasileño Dani Alves Era trasladado Tras su detención Fue citado Para declarar Por una presunta Agresión sexual A una mujer En una discoteca De Barcelona A finales de diciembre El jugador Fue denunciado Por una mujer Quien asegura Que Dani Alves Le agredió sexualmente En los baños De una discoteca De Barcelona El pasado 30 de diciembre Él Nega las acusaciones Incluso realizó este video Me gustaría Desmentir todo Todo Primero Yo estuve ahí Neste sitio Estuve con más gente Estuve disfrutando Los que me conocen Saben que me encanta bailar Disfrutando Pero sin invadir El espacio De los demás Siempre respetando El entorno Y luego Cuando tú Eliges Y al baño Pues no tienes que Preguntar Quien está en el baño Para poder ir al baño Lo siento mucho Pero no No sé Quién es Esa señorita No sé su nombre No la conozco Nunca Ví otra vez En mi vida Todos estos años Nunca he invadido Un espacio De alguien Sin autorización Este viernes La jueza titular Del juzgado de instrucción Número 15 De la ciudad catalana Ha aceptado la petición De la fiscalía Y la acusación Por lo que determinó Enviar a la cárcel Al jugador Sin posibilidad De pagar una fianza Además El lateral derecho Fue desvinculado De los Pumas de México Tras conocerse Su condena en España El club Universidad Nacional Ha tomado La decisión De rescindir Con causa justificada El contrato laboral Con el jugador Daniel Alves A partir de este día Con esta decisión El club Reitera Su compromiso De no tolerar Actos De ningún integrante De nuestra institución Sea quien sea Daniel Alves Daniel Alves Fue capitán De la selección Brasilera Es uno de los futbolistas Con más títulos Tiene 43 Se encontraba de vacaciones En Barcelona Antes de reincorporarse A los Pumas de México Tras haber disputado El mundial de Qatar Con su selección Está casado Con una modelo española Bueno La verdad La verdad La pasamos muy bien Es cierto La noticia Es otra Hoy Sorprendió Y no Recién veía el video El video Tiene unos días O sea Daniel Alves Ya había hecho Una especie De declaración pública Con ese video Que compartían Recién ustedes En este buen editado Una especie De cronología De los 8 ocurridos El 30 de diciembre Habría ocurrido Este abuso En un boliche De Barcelona La denuncia Fue inmediata De esta chica Y vos fijate Que la justicia Le dice Que queda detenido Sin posibilidad De fianza Él no tiene Vivienda Él no tiene domicilio En España En Barcelona Es uno de los motivos Que además Tiene dinero Como para poder escaparse Si es que Él quisiera Claro El tema es Claro Ocurrió en un lugar Privado En un boliche En el sector del VIP Cómo se fueron dando Las situaciones Que una persona Se acercó A un grupo De tres mujeres Para invitarlas Al VIP Primero dijeron que no Después accedieron Ahí está Dani Alves Con un grupo de hombres Lo que comenzó Con manoseos Terminó Con un encierro En un baño Y un abuso sexual Según declara Esta mujer No hay cámaras En el baño Si hay cámaras Que muestran A Dani Alves Ingresando Ingresando y saliendo Del baño Pero evidentemente La jueza Debe tener algo No hay fallos Si hay una detención Y hay una investigación Y continúa Claro Eso justo hablábamos Con Daniel Y con Denise Que imaginamos Y más en un lugar Como España Aquí podría pasar Que no haya cámaras De seguridad Y ha ocurrido Algún hecho Luctuoso Y no han habido Cámaras de seguridad Fuera de un boliche Pero en España Esas cosas no pasan Sabemos que Excepto en el baño Van a haber cámaras En todos lados Que le pueden permitir A los operadores De justicia Rápidamente Llegar al fondo De la cuestión Y resolverlo Daniel ¿No es cierto? Espero que sí Porque es un tema Muy complejo Te das cuenta Daniel está casado Tiene un nombre Una carrera Y para cualquier persona Es necesario Que se pueda Dilucidar Con la situación Porque en caso De ser falso Te das cuenta Que las Digo En caso De Puede que no También Las leyes Primero Toman una decisión Muy severa Contra Contra El presunto Agresor Y ya lo mancha No es la presunción De inocencia Entiendo que es por El marco legal De presunto Abuso sexual De hecho ya fue Expulsado Pero del club Por favor Si nos puede explicar Entonces De qué manera Se está realizando La investigación Sabemos que La víctima En este caso Habría hecho La denuncia Había informado Esa misma noche Que pasó Este hecho Si fue Inminente Porque cuando Ella sale Lo que cuentan Algunos testigos Que la ven nerviosa La ven alterada Y hasta vida Por todo lo que Había pasado Termina con esa Situación Pero otras personas Dicen que Que vieron Cuando él Agarraba su mano La llevaba A Bueno Buscaba que ella Lo toque Ella no quería Bueno y después Termina ocurriendo Este hecho Que repito No hay cámaras Dentro del baño Es el baño Del VIP Del boliche Pero si hay otras cámaras Que lo muestran a él En los movimientos Sobre el club Hay muchos clubes En el mundo Que ya tienen Como una especie De De doctrina De violencia De género Y ahí algunos Toman medidas En Argentina Algunos clubes Por ejemplo Cuando hubo alguna denuncia Se paran momentáneamente El jugador Hasta que la justicia avance Argentina es un país Donde la justicia Es muy lenta Entonces capaz Que el jugador Está un año parado Y después termina Dándose que No había ocurrido nada Bueno Los clubes están tratando De acomodarse Con estas situaciones Que Para muchos clubes Es nueva De tener Ya en su estatuto Y en su reglamento Como actuar Ante denuncia De violencia De género Sobre sus jugadores ¿No? Bueno Con respecto a Cómo proceden Otros países Justo creo que Argentina Y más el caso De Salvio Digamos Entre muchos Otros casos Pero el de Salvio Con cámaras de seguridad Atropello De por medio Y todo Atropello De un auto De un vehículo En una situación Absolutamente terrible Y creo Corregime Si no Por favor Dos, tres semanas Estuvo fuera Del campo De juego Al mes Estaba jugando Sí, sí, sí Fue muy poco Bueno Y tenés El caso de Villa Por ejemplo Villa también Hay varios Yo te cuento Lo que te dicen Muchos dirigentes Después de lo primero Creo que Ya te he contado Por ejemplo Que yo soy hincha De Vélez Vélez fue el primer club En tener un departamento De género Que incorpora todo Abuso Violencia Hasta Los no pagos De la mensualdad De los chicos Muchos clubes Adoptaron el mismo sistema De Vélez Y dirigentes Te dicen ¿Sabés qué pasa? Que por ahí El jugador Lo cortamos Tres meses Ahí creo que lo decía Uno de tus compañeros Y por ahí No pasó Y por ahí La chica Lo que dijo Públicamente La primera denuncia Después dice Bueno, no fue tan así O la justicia Cuando investiga No encuentra Las pruebas Entonces Lo dirigente Te dice Bueno, ahora estamos Acorralados Porque queremos Que esto se solucione Que el fútbol No sea una isla Pero nos encontramos Con muchas denuncias Que al final Termina de la nada Que la misma chica Hace la denuncia Pública Va a un abogado Y después la chica No ratifica Su denuncia Yo pregunté A ver ¿Es por arreglos Extrajudiciales? No siempre Porque muchas veces Uno dice Che, pará La frenaron con plata La verdad Es que muchas veces Directamente no hay plata La chica No avanzó Porque bueno No sabemos Que ocurrió Es lo que mencionaba Álvaro Me parece que es un tema Muy complejo Para que los clubes Puedan abordar Pero el daño De buenas a primeras Ya está hecho Para el jugador Ahora si se llega A una conclusión Donde evidentemente Con peritajes Con un trabajo De fiscalía Ven que Si se dio Esta agresión sexual Pues bueno El jugador Será apartado Pero en caso De que no Lo primero que hacen Uno queda En nombre manchado Y dos Queda su carrera En stand by Ahora Daniel No es un Como dicen Un chaval Para seguir jugando Pero Es un hombre Casado Quizás ¿Tú crees ¿Tú crees Que podían Haber manejado La parte Comunicacional Por parte Del club O se debería Manejar De otra manera Un poco Más hermético Bueno No conozco La política Interna De su club De Pumas Como es Te estaba Un poco De ejemplo Argentino Porque Lo conozco Bien Y después fui Charlando con muchos Dirigentes Para ver Como sigue Todo esto Si me sorprende Que inmediatamente Lo hayan Desvinculado Teniendo en cuenta Que no hay sentencia Porque es normal Que yo te digo Mirá Yo te separo Álvaro Norro Por ejemplo Me pongo yo Mi nombre Y le digo Porque hay sentencia Ahora si no hay sentencia Salvo que ellos tengan Datos muy precisos De la justicia Capaz que ellos Tienen datos Porque a ver Yo te cuento un caso Vos podés decirme Si te robo tiempo O no No, no, no Adelante Por favor Te cuento el caso Mundial Tiago Almada Campeón del mundo Con la selección argentina ¿No? Tiago Almada Estuvo involucrado En una situación Que se vivió Hace algunos años En nuestro país Con otros tres futbolistas Denuncia Cuatro futbolistas Pero el que realmente Cometió el hecho Era un entrenador De un equipo De ascenso Del club argentino Ahora ¿Qué pasó? En ese momento Tiago Almada Iba a ser transferido Estaba dentro de la causa Estaba señalado Claro El nombre Tiago Joré de selección argentina Sub-20 Figura de Vélez Digo un montón de cosas Era el que llamaba La atención mediática El club que lo compra Que es el Atlanta United De Estados Unidos Mandó a sus abogados Investigaron Lo terminaron comprando Porque en Estados Unidos Pobres con causa De violencia, género, abuso No son incorporados O son expulsados Directamente Del país Ahora En el medio de todo esto En Argentina Los están involucrando ¿Qué hizo Atlanta? Puso carteles en la Argentina El Atlanta United Como Sin decir De la causa Pero Pero Apoyando Sin mencionar La causa De la que estaba Denunciado Tiago Que estaba afuera Que estaba archivada Pero comunionando su apoyo Por eso sabían Con sus investigadores Con sus abogados Que él estaba fuera De este tema Pero bueno Y Tiago estaba jugando El Mundial en el medio ¿No? ¿Sabes qué? Yo voy más por eso Que decías tú al principio Y como Colorario Como cierre Es posible que manejen Información que no sabemos Tomemos en cuenta Repito Que hay cámaras de seguridad Es muy simple Que hayan enviado Esas cámaras de seguridad Al club Sin pasar por vía judicial Nada que ver con la justicia Simplemente Yo tengo conocimiento De este hecho Le envío a la dirigencia Una cosa que es evidente Perse nota Como dicen en derecho Entonces Nada Es demasiado contundente Lo desvinculo No lo sabemos No está bueno el lucubrar Pero es lo más probable Gracias Álvaro Por haber estado con nosotros Bueno por favor Leo Por eso te daba Ese ejemplo De un club estadounidense Como haya actuado Por ahí ocurrió esto En esto Chicos Un fuerte abrazo Y buen fin de semana Juego ataque y convulsión Al día siguiente De su aniversario Lima Perú Amaneció con tanques Y un contingente De 11.800 policías Desplazándose por su centro histórico Las fuerzas del orden Se enfrentaron Con la denominada Gran marcha De los cuatro suyos Esperemos la renuncia De Dina Bulbarte Y la estructuración De la mesa directiva Del Congreso Nueva constitución Para que el país Se pacifique Hay más pobreza Estamos más abandonados Nuestros hermanos Por todo sitio Que no hay nada Ni historia Para nosotros No hay nada Por eso venimos Acá a lucharles No somos terroristas Por donde vamos Ahora dicen Ya llegaron los terroristas Ya llegaron los vándalos Y no tiene que ser así Ahora hemos venido A pedir la renuncia De la señora Dina Bulbarte La presidenta Dina Bulbarte En un discurso Aseguró que el gobierno Se mantiene firme Y criticó a los manifestantes Señaló que quieren Generar caos Para tomar el poder Ustedes quieren Quebrar el estado de derecho Ustedes quieren Generar Caos y desorden Y para dentro De ese caos Y desorden Tomar el poder De la nación Desde el gobierno Le decimos Al pueblo peruano La situación Está controlada El gobierno Está firme Y su gabinete Más unido Que nunca Y esta fue la imagen Que dio vuelta al mundo Se registró un incendio En la plaza San Martín Las llamas Destruyeron la casona Histórica del centro De Lima El siniestro Comenzó cerca A las 8 de la noche Luego de 3 horas Los bomberos Pudieron controlar el fuego Desarrea 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 Además la conferencia Episcopal peruana Anunció este viernes Tras última asamblea Que ha decidido ofrecerse Como mediadora Para promover el diálogo Entre las instituciones Y la ciudadanía Frente a la crisis Política y social Que atraviesa el país Buenas días Esa es la crisis Política y social Que se está viviendo En Perú Que incluso ya se sienten Las repercusiones En nuestro país Pero queremos conocer Mayores detalles Y por eso nos encontramos Con Ricardo Alba Martínez Periodista de Perúcomunica.com A quien le damos La más cordial bienvenida Y le agradecemos Por su tiempo Por darnos Algunas luces De lo que está pasando En el vecino país ¿Cómo está Ricardo? Muy buenas noches Cuéntanos por favor De qué manera se está desarrollando Esta protesta Entendemos que hay Muchas personas fallecidas Heridos ¿Y qué se dice En el tema de la política? Buenas noches ¿Cómo estás Denis? Buenas noches Específicamente Termina una semana dura Realmente como periodistas No veamos una semana Tan dura Con una crisis Como la están viviendo En este instante Con convulsión social Que termina incluso Con un incendio Y con una cifra Que te voy a dar yo Que acaba de ser entregada Por la Defensoría del Pueblo 54 muertos Y cerca de 1200 heridos Desde el 7 de diciembre En que empieza este conflicto Hasta la noche de hoy Conflicto que se inicia Justamente con La intentona golpista De Pedro Castillo Actualmente detenido Y que ha ido evolucionando Solo con una semana de tregua Por Navidad Y Año Nuevo Pero como decía El informe previo Esta toma de Lima Ha traído consecuencias funestas A esta hora de la noche Mientras estamos conversando Gran parte del centro histórico De la capital Continúa con enfrentamientos Lo mismo está ocurriendo En este momento En Puno Y en Arequipa Pero lo más duro Y acá lo tengo remarcado Justamente de lo acontecido Hoy Está en Puno Cerca justamente A la hermana república De Bolivia La comisaría de Cepita En la provincia de Chucuito Puno Ha sido incendiada Esta tarde Es la segunda comisaría En la región fronteriza De Puno Que es incendiada En menos de 48 horas Como parte De estos reclamos Que como le explicaba En el informe Tiene como meta principal Destituir a Dina Boluarte En la disolución Del congreso Convocar a nuevas elecciones Para una asamblea Constituyente Situación además Que está generando Repercusiones económicas Principalmente Por el cierre de aeropuertos En el Cusco En Puno Y Arequipa Exactamente Ricardo Se habla de tomar El aeropuerto De Arequipa Y que como tú Lo mencionabas Es que también Se ha realizado Este incendio En un puesto adanero Que es fronterizo Con nuestro país Con Bolivia Incluso se han registrado También saqueos En ese lugar Si nos puedes dar Mayores detalles Sobre ese punto Y que dice Dina Boluarte Que dice el congreso Acerca de esta situación Se van a convocar A nuevas elecciones Se van a adelantar Las elecciones presidenciales O no hay respuesta Sobre aquello Que buena pregunta Ese es muy importante Justamente El tema Del adelanto De elecciones El congreso De la república Aprobó ya El adelanto De elecciones Para abril Del próximo año Dos mil veinticuatro ¿Por qué esperar tanto? Se preguntarán Nuestros amigos En Bolivia Porque aquí Tiene que modificarse La constitución Porque el plazo Para el gobierno Tanto del ejecutivo Como del legislativo Es de cinco años ¿Cuándo fue electo Pedro Castillo? Dos mil veintiuno Cambio de gobierno Dos mil veintiséis Pero para aplicarse Estas reformas Tienen que aprobarse En dos legislaturas Es decir Por lo menos Medio año De diferencia Entre una y otra Pero se están acelerando Los plazos Porque ya se aprobó En la primera legislatura Y falta la segunda Se está adelantando Para el quince de febrero El inicio De esta segunda legislatura Que tendría como marco Principal La aprobación De esta Adelanto de elecciones Con lo cual Se recortan El mandato Ejecutivo Y legislativo En la propuesta Inicial del congreso Era diciembre Los organismos Electorales Dijeron Muy corto tiempo Nuestro trabajo Es mucho mayor Son veintiséis millones De peruanos Los que acuden A las urnas Entonces se fijó Abril Sin embargo Nuevamente El gobierno A través del ministro De justicia Ha dicho Oiga Podemos acortar Los plazos Y finalmente El jurado nacional De elecciones Ha aceptado Y ha dicho Que puede convocar Elecciones Cuatro meses después Que se apruebe La reforma electoral En el parlamento Pero será sostenible Aquello Ricardo Será sostenible Que se pueda realizar La siguiente gestión Porque según El panorama Que se vive Esto no No aparenta Que va a ir disminuyendo Al contrario Se está desbordando Se está descontrolando Ese es el gran problema ¿Verdad? Y es que A ver El gran tema también Es que muchos De los manifestantes De los protestantes Que han venido En esta marcha También de los cuatro suyos Desde Cusco Desde Puno Desde Apurímac Desde Arequipa El gran tema Es que El país No se puede Digamos Convocar elecciones De un día a otro No es tan fácil Es todo un proceso Acortar los plazos Sí Pero ahí está El gran dilema Hacerle entender A la gente Al ciudadano de a pie Al que se moviliza Sobre todo Y que Hay una gran frustración Una gran postración Todos los De la zona alto Hacer Que este es un Toque duro Se podrán cortar Los plazos Claro Y la propuesta Ahora es Volver a diciembre Para que a fines De este año Se convoque elecciones Se convoque elecciones Pero los manifestantes Solicitan todavía Plazos más cortos Disolución rápida Son cosas que son Difíciles de entender Digamos Pero ojo Ojo Este es solo un sector Minoritario Sí de la población Que está protestando El gran tema Es que de acuerdo A lo que han dicho Las autoridades policiales Esta noche Ya se están detectando Quienes son Los asusadores Porque no son marchas Digamos Con una contundencia Como en años anteriores Pero sí Con mayor violencia Y es que quienes Prenden la mecha Luego desaparecen Hace son los minutos Sí Ricardo Ricardo Si me permite Se hablan de 120 puntos De bloqueo ¿Cómo está el abastecimiento De alimentos en Perú? Muy buena pregunta 120 puntos de bloqueo Que equivalen Al 70% Del país Con Este Pías tapeadas El precio De los alimentos Ha subido Te cuento Por ejemplo En la zona selva En la zona de madre de Dios Que tiene frontera Con Bolivia también Se han quintuplicado Los precios Sobre todo De las legumbres Y de las hortalizas Es decir Cinco veces más ¿Por qué? Porque llegar hasta Esa zona del país Es casi imposible Se hace por lo general Por aire Pero tenemos Tres aeropuertos cerrados Lo que también genera Preocupación Y problemas Un kilo de tomate Que se vendía Hasta el lunes En cuatro soles Hoy se vende A veinte soles En madre de Dios Es decir Cinco veces más Y aquí en Lima También los precios De los alimentos Ya se han disparado En un ochenta A cien por ciento Aproximadamente Y esto ya toca El bolsillo popular Ojo El último reporte Que acaba de entregar El Ministerio de Trabajo Señala que en este Segundo día De protestas El ochenta por ciento De la gente Ha ido a trabajar En un cien por ciento Es decir La gente quiere chamba Eso es lo que quiere Trabajo Pero Hay grupos Que como los estamos Observando en imágenes Han generado este incendio Han generado caos Y violencia Y a ellos son Difíciles de entender Aunque el jefe De la policía nacional Esta noche Ha deslizado Que habrían intereses económicos Que habrían gente Pagada detrás De estas marchas Muy bien Ricardo Alba Martínez Periodista de Perú Comunica.com Muchísimas gracias Por darnos mayores detalles Acerca de la situación Que se está viviendo En el vecino país de Perú Que tengas muy buenas noches Ricardo Gracias Gracias Muy buenas noches Un saludo para toda Bolivia Gracias Bueno Bueno seguimos con más Y queremos recordarle Que este domingo 22 de enero Se celebra el día Del estado plurinacional De Bolivia Y se van a desarrollar Diferentes actividades Y para conocer aquellas Queremos dar la más cordial Bienvenida Al viceministro De interculturalidad Juan Carlos Cordero Que nos acompaña En esta oportunidad Viceministro Muy buenas noches Cuéntenos por favor Que se va a desarrollar Este domingo Que actividades Se tienen previstas Actos protocolares Bienvenido Muchas gracias Pues aquí Queremos compartir Esa alegría Esa algarabía Esa forma De celebrar Nuestra plurinacionalidad Establecida Por la asamblea Plurinacional Allá en 2009 Es importante Enfatizar eso Porque nosotros Creemos que es importante Considerar Que es el pueblo boliviano El que ha terminado Su desrotero Por los próximos años En estos años Se ha tergiversado Esta fecha Y lo que se ha Manifestado Es que es Producto De un partido Medio asumido Cuatro personas Ahí arriba Cuando en realidad Se trata de visibilizar El trabajo Que nuestros asambleístas En su momento hicieron Y estamos en una fiesta Aunque no es una fiesta Tan alegre Porque Tenemos Todo lo que pasa A lo nuestro En Perú Lo que pasa En Ucrania Lo que De donde venimos Pero hoy Quiero hacer un homenaje Y me permitan Por favor Hacerlo A través De sus redes Un homenaje A Javier Albo Al padre Javier Albo Padre jesuita español Que vino aquí a Bolivia Para apostar Por una nueva forma De vivir Junto con Luis Espinal Las oraciones Se queman Roca Javier Albo Nos ha establecido Una línea De análisis De las culturas Un análisis De forma de ver Las diversidades Y creo que Su aporte Está consolidado En lo que Nosotros vamos A celebrar Esta diversidad De conocimiento De nuestros pueblos Y naciones Indígenas Originar Y campesinos Lo haremos Este domingo A partir de las 10 de la mañana En la Plaza San Francisco En la Plaza San Francisco Donde se van a desarrollar Precisamente estos festejos ¿Qué se sabe Sobre el mensaje presidencial Viceministro? ¿Cuánto va a durar? Eso depende De nuestro presidente Yo no puedo Definir eso Es parte De lo que Él quiera decir Yo creo Que es importante Mantener eso Esperamos Obviamente Un mensaje De unidad Un mensaje De inclusión Y como corresponde Y lo que Lo ha caracterizado Siempre Sin embargo Ese mensaje Esperamos Que pueda Darnos Una nueva línea Una nueva forma De ver Lo que nosotros Estamos construyendo Tengo que hacerles Recordar Que este ministerio Ha sido Muy bien Muy bien Viceministro Enseguida Nuevamente Estaremos retomando El contacto Con usted Precisamente Porque Tenemos algunos Problemas de conexión Sin embargo Como ustedes Pueden apreciar En imágenes Que se van a desarrollar Diferentes actividades Protocolares Ofrendas Ofrendas Sobre todo A la Pachamama Celebrando Estos 14 años Del estado Plurinacional Van a haber invitados Especiales Se han invitado También a diferentes Organizaciones sociales Y sectores sociales Como escuchábamos Que a partir De las 10 de la mañana Se van a trasladar Hasta la Plaza Mayor De San Francisco Para también Continuar Con este festejo Donde se entiende Y se espera Por supuesto El mensaje Presidencial De Luis Arce El presidente Estará emitiendo Este mensaje Presidencial Obviamente Conociendo un poco Más acerca De estos 14 años Del estado Plurinacional Y también Se ha determinado No convocar A la Asamblea Legislativa Para que pueda Registrar una sesión Sin embargo Los actos Protocolares Actos florales También Las ofrendas Florales Que se realizan Iniciarán muy temprano Desde las 7 de la mañana Por lo menos A los alrededores De Plaza Murillo Se estará desarrollando Estas actividades Y por supuesto También la red Bolivisión Estará haciendo Una transmisión Especial De todo lo que Acontezca Este domingo 22 de enero Estaremos más adelante A nivel Bolivia A nivel internacional Y a nivel latinoamericano Están conmigo Acá al lado Carmen Rosa Se va a estar Acompañada Esta noche Por Daniel Azotelo A nosotros Somos un equipo Contra Melody No No mentira No No sos un equipo Yo pensé Tenemos contendientes Tranquilas Tranquilas No se peleen No se peleen Yo voy a ser una suerte De juez No se peleen Por mí No se peleen No se peleen Por mí Si lo habré dicho Eso Bueno voy a hacer Una especie De jurado En esta noche Fantástica Estamos listos Para empezar ¿Cómo estás? No pero ¿Cómo estás? Listísima ¿Listísima? Claro Siempre Mira que Pamela Es una dura contendiente No importa Sí Bueno Pamela ¿Estás lista? Vos también te pregunto Yo le tengo miedo a la Carmen Rosa Es una mujer luchadora Es No pero no luchadora De No 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 sirvamos No Y si le gano Imagínate la trompada Tú verás Qué vas a hacer Tú sabrás Hermanito ¿Por qué no cuentas vos los chistes? La gente te ama No tú vas a hacerlo Atenta Ahora sí Atención por favor Empezamos con el duelo de chistes Y arranca nuestra invitada Carmen Rosa Ya nos saludaremos Pues bonito Sí, bonito, bonito Bien A la cámara dos, Carmencita A ver Estaba una manzana Haciendo fila para el bus Una manzana Una manzana Llega la pera y le dice ¿Cuánto tiempo es pera? Y la manzana le dice Yo siempre he sido manzana ¡Bien! ¡Ay, qué bonito! Para toda la familia No, nada de Nada de quisiera ser baldosa Para verte la mariposa No, eso no va Eso no va Dice que vamos, muchachos No va, no va El mío está más subido de tono A ver, a ver Así como el de ella Quiero así manzanitas No, no va a pasar Politos, loritos Así No, no sé de esto Mis chistes son de salón Con foco rojo Dale guarda Ya, ok Dice que un vaquero llega y dice Quiero hablar con jefe indio Un indio le responde Jefe indio no estar Estar en la gran cascada ¿Y dónde es la gran cascada? No sé Jefe cascarle donde sea No Es bueno Está bueno Contista Atención Contista Carmen Rosa Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno ¿Aprobado? Sí Contista Carmen Rosa Vamos a la cámara dos Una mamá y una hija Tenían una conversación La hija le dice Mamá Me duele las traiciones Mamá Me duele las infidelidades Mamá Me duele el desengaño Y la mamá le dice Hija ¿Sabes a mí qué me duele más? ¿Qué mami? Las articulaciones a esta edad ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Se dan cuenta La figura La elegancia Y Pamela ¡Ay! Yo soy la Oye ¿Sabes qué? Yo soy la reina De Bulgaria Pero soy la reina Vos sos vulgarcita Así está Está pulgarcito Y vulgarcita Acá está Yo soy de bullita Ahora sí Bueno Voy a bajar el tono No No Yo voy a contar El delito Es tu gracia Yo voy a contar El delito Y bueno Dice que Estaba una pareja Discutiendo Y le dicen No amor Anoche no estaba tan borracho ¿Cómo que no estabas borracho? Has tirado mi pez al inodoro Y le has dicho ¡Nemo! Anda a buscar a tu madre Hace ¡Es buenísimo! Perdón Mi amor No estaba tan borracho He botado Muy mal Muy mal Contesta Carmen Rosa Por favor Estaba conversando El cuchillo Y el tenedor Entonces Le llaman a la cuchara ¡Cuchara! ¡Cuchara! Y la cuchara El tenedor le dice al cuchillo Parece que no es cuchara ¡Ay! ¡Qué guay! Me encanta Moracata ¡Gual Disney! Y vamos con Cáncervero Ahora sí No No, no Voy a bajar de tono Ya, ya, ya No ¿Querés uno mío? Uno mío también A ver Ya uno tuyo Uno tierno A ver Como lo que cuenta Carmen Rosa Uno tierno Sí, sí, que cuente Que cuente Puedo contar Pero con tu rostro No sé si le va Ya Uno que nunca conté Que es el de Ladriguito Que es uno que le encanta a Daniel ¿Puedo contar? Por favor Por favor Bueno, me tenés que sostenerme Dale Ok Bueno, es uno también tierno Como lo que cuenta Habían tres Tres hermanitos ¡Ay! ¿Cómo se mueve? Hijos del jefe indio Ajá Estaba Gotita de lluvia Copito de nieve ¡Ay no, no, no! Sí, sí, sí Y Ladriguito Va Gotita de lluvia Le dice a papá Papá, papá ¿Por qué me llamo Gotita de lluvia? Y porque cuando ser muy pequeño Sobre tu frente caer Gotita de lluvia Gracias papá Viene copito de nieve Papá, papá ¿Por qué me llamo copito de nieve? Y porque cuando ser muy pequeño Sobre tu frente caer Copito de nieve Gracias papá Va Ladriguito Le dice a papá ¡No! ¡Está muy mal! ¡Vale! ¡Volvé! ¡Bravo! Políticamente correcto ¡Volvé! ¡Va la cara! ¡Va la cara! ¡Va la cara! ¡Ya! ¡Pamela Sotelo! Bueno, ya va a ser igual de malo ¡Ya te he olvidado! ¡Que termine! ¡Que termine! ¡Que termine! ¡Que termine! ¡Que termine! ¡Que termine los clavos! ¿Por qué? ¡Nenita! ¿En qué me has contado el otro? No, ese es este No se puede ¡Ay, ay, ay! ¡Vá, pómela! ¡La cámara uno, por favor! ¡Adiós! Dice que llega Dice que llega un tipo cargado a su casa Y dice ¡Señora! ¡Su marido estaba tan borracho Que apenas se paraba! Y la señora ¡No me jodan! ¿Y su silla de ruedas? ¿Qué te pasó, Pamela? Abriste todo Los bazookas Antes de venir Ya, ya Tengo otro Tengo otro Tengo otro A ver, dale Perdón, Pamela Redimite Redimite la cámara uno Ya, ok Este sí Es bastante subidito De todo A ver Este sí ¡Wow! Este sí A ver Estaba una pared Estaba una Unos amigos Se encuentran Y dice Hermano ¿Qué te ha pasado? Estás súper golpeado Hermano Es que sabes que Tengo una discusión Con mi mujer grave ¿Pero por qué? Es que le ha maldido Una parte de su cuerpo ¿Pero cómo así? No, pues con la puerta De auto Porque ya tenemos A tus géneros de matrimonio ¿Y qué te ha dicho? Estas más te van a pasar En los géneros Y una está aquí Y la otra 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 Eso fue Atención Atención ¿Para qué me dicen? Esperá Tenemos un invitado especial Vení Coco Vení Coco 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 No, claro que hay Claro que hay No se preocupen Estamos haciendo televisión vivo No sabemos que somos argentinos Lanzan toda tu finura Les voy a decirle a los chicos ¿Qué puedo decir? Decí una de Yayo Lo más gracioso Les puedo contar algo Lo más gracioso Es que ella estaba Esperá Seguime Maca Seguime Estaba acá tomando Y yo lo veo casi así Mirá Mirá Voy a hacer la actuación Estaba así Y estaba pensando un chiste Y dice Ya sé Voy a ir a preguntar a mis amigos Y dice Se puede preguntar a los amigos del grupo A ver Espero que sea bueno Porque vino con asesoramiento Estábamos buscando Un para uno Que sea entre Viste A ver dale Están zarpados Viste que la Argentina Yo sé A la cámara uno Estaba la esposa Y el marido Bueno y el marido venía borracho Venía borracho en la casa Y le dice Le toca la puerta a la esposa Y le dice Andate Siempre venís borracho Sos un asco Sos un asco Le dice Como puede ser Abrime Abrime Le dice El borracho Le vuelve a golpear No te dije que te vayas Sos un borracho asqueroso Quiero que te vayas de casa Y entonces le dice Abrime que traigo Traigo una flor Para la mujer más linda Le dice Así bien borracho Entonces ella se conmueve Se conmueve Y le abre la puerta Y le dice Ahí está brillando Está la flor A ver Y la mujer más hermosa ¡Epa! 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 ¡Carmen Rosa! ¡Carmen Rosa! ¡Carmen Rosa! ¡Carmen Rosa! ¡Un aplauso para él! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien Y para Backstage También Momento de hacer una pausa Y enseguida Continuamos Y vamos a tomar la señal En vivo De nuestra unidad móvil Fernando Cortés Hay un encuentro internacional Que se va a realizar Acá en nuestro país Uyune Es el escenario Un encuentro de motos Harley Davidson ¿Cuántas motos van a llegar? A ver Creo que estás manejando Fernando ¿Qué te parece Mi moto de NIS? Espectacular Te comento que es una de las únicas Que se tiene en nuestro país Y nada Te comento que estoy acá Con todos los motoqueros Como tú bien lo decías Se viene un encuentro internacional Motosí Uyune Va a ser el lugar Donde Los motoqueros De diferentes países Van a llegar Justamente a Bolivia Vamos juntos a hablar Con el presidente ¿Cómo están? Buenas noches A ver Coméntenme un poquito Sobre este encuentro Hola buenas noches ¿Cómo están ustedes? Bueno Un saludo muy especial A todos los amigos Bikers de Bolivia Y de Latinoamérica Estamos reunidos Acá en el Hard Rock Café Principalmente para hacer El lanzamiento Del noveno encuentro My Week Uyuni 2023 En celebración A lo que es Los 120 años De la marca De Harley Davidson Bueno mira En este momento Estamos lanzando Y ya nos han hecho Una reserva previa Alrededor de 50 Con nuestro número Cerrado Son 120 motos Que vamos a tener En Uyuni Bueno el encuentro Es el 5 Previa 6, 7 y 8 de octubre En Uyuni Con un programa Maravilloso Encuentro Que va a ser Digamos De costumbre Hacer ruteos Va a ser Fiestas Vamos a confraternizar Y vamos a compartir Con todos los hermanos De Latinoamérica Muchas gracias Ayer entonces Deniz La invitación Está hecha Para que todos Los motoqueros Vayan a Astuyuna A ver vamos a hablar Con alguno de ellos Buenas noches Para usted Que significa su moto A ver La moto es todo amigo Es una sensación A los apasionados De las dos ruedas Es lo máximo En libertad Es lo máximo Que puede tener Hasta donde se fue Con la moto Yo realmente Esta moto La tengo hace poco tiempo Pero hemos viajado Hasta Salta Jujuy En fin No hay límite Imagínate Deniz Que te parece Alguna vez has viajado En motos No sé Debe ser espectacular Viajar en una de estas motos Con los motores tremendos Que tienen todas las Carly Davidson Deniz Nos encanta ver Sobre todo Las características Me imagino Que son diferentes modelos Incluso algunos De muchos años Y es por eso Que también se está Desarrollando este encuentro Que van a llegar De todas partes del mundo Hasta Uyuni Para mostrar Estas motocicletas Que son muy tradicionales Y características Y muy reconocidas Podríamos decirlo Te propongo Fernando Que tú te subas A una de las ¿Sabes manejar moto? Sí, sí, sí Claro que sí Entonces amigo ¿Qué estás esperando? Por favor Queremos verte en acción A ver Nos vamos a ir acá Justamente con el presidente Vamos a dar una vueltita En la Carly Eso Nos vemos en el canal Deniz Nos vemos Por favor Adiós Ahí está la demostración Ahí está la demostración Vean por favor Espectacular Espectacular Ahí con un poco De la demostración De las motocicletas Que se van a estar Encontrando En Uyuni Próximamente Ya lo saben Disfrútenlo Disfrútenlo Nosotros hacemos una pausa Y ya volvemos con más Adiós Fernando Te esperamos La inteligencia consiste No solo en el conocimiento Sino también La destreza De aplicar los conocimientos En la práctica Que tengas buena noche Ahora por favor Quiero que me acompañe A conocer Cómo estarán las temperaturas El día de mañana En La Paz La mínima será De 4 grados Y la máxima Llegará a los 19 Con un silo Parcialmente nublado En Cochabamba La mínima será De 12 grados Y la máxima Llegará a los 30 Con un silo Mayormente despejado En Santa Cruz La mínima será De 22 grados Y la máxima Alcanzará a los 32 Con vientos Quieren conocer Las temperaturas En otros puntos del país Acompáñenme Hasta Potosí La mínima será De 3 grados Y la máxima Llegará a los 20 Con un silo Mayormente despejado En Oruro La mínima será De 5 grados Y la máxima Llegará a los 24 Con vientos En Chukisaca La mínima será De 10 grados Y la máxima Alcanzará a los 27 Con un silo Mayormente despejado Ahora veamos Las temperaturas En el resto del país Acompáñenme A Zapando La mínima será De 21 grados Y la máxima Llegará a los 32 Con un silo Parcialmente nublado En Beni La mínima será De 22 grados Y la máxima Alcanzará a los 33 Con un silo Mayormente despejado En Tarija La mínima será De 16 grados Y la máxima Alcanzará a los 31 Con un silo Parcialmente nublado Y recuerda Que debes cuidarte Y cuidar de los tuyos No bajes la guarda Y mantengas Medidas de bioseguridad En tu hogar Trabajo Y a donde vayas Protégete Ahora si amigos Los dejamos con los datos Extendidos Y los invitamos Que continúen Disfrutando De nuestra programación ¡Suscríbete al canal!